Les invito a que sigan participando, sigan confiando en nosotros. Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, cuyo paradero era desconocido desde que se convirtió en el principal implicado del caso Big Money, apareció en Quito. Estuvo en los exteriores del Ministerio de Defensa, así lo confirmó esa cartera de Estado, mediante un comunicado oficial en el que informa lo siguiente. Mientras se desarrollaba la inspección de los vehículos y de las personas, el ciudadano Miguel Ángel Nazareno evadió la seguridad utilizando la parte posterior de las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional. Esa inspección se ejecutó tras una llamada recibida por el ECU 911 sobre una inusual presencia de un grupo de hombres a bordo de dos vehículos en ese lugar. Autoridades policiales explicaron lo que sucedió. Se encontraban personas no identificadas en actitud sospechosa, posiblemente actividades económicas. Con esta llamada la policía inicia su desplazamiento, pero paralelamente el personal militar que se encontraba de servicio en el lugar retiene a las personas que estaban en ese lugar. E informaron sobre la evidencia encontrada. Dinero en efectivo en varias maletas, por lo que se procedió a la aprehensión de cinco ciudadanos. Luego del barrido técnico de las unidades de criminalística se pudo identificar un arma de fuego. Además, uno de los vehículos registraba problemas con su serie alfanumérica. Los cinco detenidos estarían involucrados en el caso Big Money de captación ilegal de dinero. Fueron trasladados a la unidad de flagrancia en horas de la noche. Todavía no se han brindado detalles sobre qué hacían junto a don Nasa en las afueras del Ministerio de Defensa con dinero en maletas. Alberto Luna, 24 horas.